En este video queremos hablar del concepto de la energía y del tiempo, ¿no? El tiempo que es la existencia misma de la vida, materia, energía, espíritu, espacio-tiempo y el quinto elemento de mi filosofía alquimista es el misterio. El quinto elemento es el misterio. La energía que no se crea ni se destruye, se transforma. Este principio de la termodinámica, de la química y de la física, que tiene como origen la investigación de los alquimistas en esa relación con la materia y la energía, los constructores de metales. Pero hoy queremos hablar sobre todo desde el punto de vista filosófico, de cómo transformar desde el punto de vista de la alquimia una situación de plomo, es decir, una situación de derrota, una situación de adversidad en una situación de oro, en una situación de éxito. Todas estas cosas son pequeñas, no son grandes, pero es de las grandes y de las pequeñas eslabones que se va haciendo la cadena del éxito. Es decir, las grandes historias se construyen con pequeños eslabones que se van juntando y al final forman esa cadena que permite en determinado momento construir la pirámide del éxito. Ese es el secreto del universo y su vibrante energía, como la como el de la vela que está ahí enfrente. Es decir, el templo este de la abundancia donde hay monedas, dinero, serpientes, donde hay. Y granos de trigo, de arroz, la serpiente que se come la cola en tiempos de crisis y después la regenera. Es como nuestras reservas. Ese es el secreto del universo y su vibrante energía, como el de la vela. La cuestión es que ayer me llamaron los compañeros del lugar donde estamos gestionando un pequeño centro infantil y me dijeron que se ve caído un árbol que estaba obstruyendo la puerta. Y bueno, teníamos que ir para otro lado y más o menos pedimos que se hicieron el llamado a los bomberos. La verdad que de toda esa adversidad después surge de que se llama a los bomberos. Hay un compañero que toma la iniciativa, Walter, y limpia, es decir, saca el pedazo de árbol caído y de alguna manera en esa madera que se reduce después vienen los bomberos y sacan las ramas que están obstruyendo los cables, que están los cables de la energía eléctrica. Entonces, de alguna manera también se llama a la intendencia para que retire los restos de las ramas, es decir, y nos dicen que hay que reducir eso a ponerlo en paquetes. Y bueno, a mí se me ocurre de que eso es todo energía de la madera, la materia y el espíritu. Entonces, de alguna manera este video significa un recorrido por esa situación, es decir, en la cual me pongo a reducir esa madera para sacar leña para los fogones. Unos fogones que hacemos, un fogón que he armado con un sistema tipo bracero que se puede trasladar y se puede armar en los lugares. Vamos a hacer fogones con esa madera, pero también termino el día armando un portón para que no se fuge un perrito que ingresó a la familia. Y entonces ese es el circuito, el circuito de la energía, la materia, la madera y el espíritu, el espacio y el tiempo. Ok. Videos. Vamos a reducir esto. Todas estas ramas. Que la intendencia entera nos las lleva. Pero al mismo tiempo vamos a sacar leña para los fogones. El fogón. Desarmable y transportable que he armado. Leña. Vamos a reducirlo a la mínima expresión. Acá estamos en el centro. La tortuguita. Haciendo una jornada solidaria. De reducción. Después vamos a mostrar cómo hemos reducido todo esto. Allá hay más ramas en el fondo. Adentro del patio. Ahí avanzamos. Las máquinas están afuera. Acá vamos avanzando. Reduciendo, reduciendo. El reduccionismo histórico. La mochete limpio. Se debilita por los dos lados. Guerra de desgaste se llama esto. Entonces cuando el ejército, el otro ejército está débil, se le da el golpe final. Y se avanza en el proceso de reducción. Hay una combinación de factores acá y de sincronización. Cuando cayó el árbol por la tormenta, el que hizo la primera reducción fue Walter. Un compañero que trabaja en la cocina, acá en la tortuguita, que es multifacético. Después se llamaba los bomberos también. Porque estaban tocando los cables. Así que los bomberos vinieron y hicieron cortar todo este remedio. Después se llamaba la intendencia, pero teníamos que reducir esto en paquetes. Pero esto, dije no, hay que recuperar la leña para los fogones. Así que ahora, todo esto que Walter, por una situación de emergencia, dejó acá adentro, lo voy a también a reducir a ramitas y leña para los fogones. Hemos hecho desaparecer todas las ramas y hemos hecho una economía circular. Esta nacahuita que es generosa con su sombra, nos ha dado leña para poder reciclarla y transformarla en calor. Y coser comidas en el fogón que tengo. Y hemos despejado el estacionamiento. Todo con el poder del trabajo de las máquinas primitivas. Este facón. Solo con este facón. Leña suficiente como para quemar una bruja o un brujo alquimista. Si estuviéramos en la edad media y estuviera la santa inquisición. Por suerte hay república y libertad. No crea. Esos. Entran adentro del chiquito. Todo desarmado hay que llevarlo. Falta, 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 falta. Está consumiendo toda la madera. Trasmitiendo desde el taller. Creando un portón para un perro. Hablando de perro. Hablando de perro. Que viene ahí. Y se pasa por el portón. Bueno, acá estamos presentando la gran muralla china. Tiene que llevar una B ahí. Para generar resistencia. Generar los triángulos. Puntas. Y todo esto tiene que ser armado allá porque esto no entra así. Pero justito entran los travesaños largos dentro del chiquito. Una cosa impresionante. Así que está. Ahí estamos. Después hay que darle todo. El inspector. Hay que darle el protector de madera. Pero va a quedar imponentemente bello y resistente. ¿Qué dice, inspector? ¿Está bien eso o no? ¿No va a pisar ahí? Ya piso. Bien. Perdón. Bueno, ahí está el aracero. Ahí están las bellezas. Hay que seguirlo puliendo y generar puntitas. Puntitas así. Como este.